Nos encontramos con las majestuosas espectaculares de Huachochi, ¿sí verdad licenciada? La licenciada, la directora del turismo, que nos va a hacer favor de nadarnos aquí, pues estamos a hacer este parque ecológico, parque ecoturístico, entonces a ver licenciada, que nos va a hacer favor de nadarnos todos los servicios que vamos a tener después de aquí. Bueno, pues aquí el objetivo es darle un uso a esta belleza natural que tenemos en el centro de la ciudad, como son nuestras cascadas de aquí del Salto. La idea es realizar aquí un parque, bueno, construir un parque ecoturístico que va a tener diversas estructuras, como es un servicio de estacionamiento, de un restaurante con algunas particularidades, ahorita platicaremos, bueno, un área de esparcimiento, senderos para ciclismo, de montaña, para caminata, y bueno, un área de esparcimiento para la convivencia familiar. Este proyecto se está realizando en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Comercial y Turístico de Gobierno del Estado, así como con el Ayuntamiento de 2007-2010. Este parque ecoturístico va a tener diversas funciones, como mencionaba ahorita, una vez es el restaurante, es tarde el servicio a visitantes de restaurante, bueno, tiene algunas particularidades como este, un cultivo de trucha, un tanque de trucha, donde los clientes podrán observar cómo es que se cultiva este pez, ya que es uno de los que la forma parte, lo importante, la gastronomía de nuestros municipios, así como parte de la identidad de nuestra población y nuestra gastronomía. va a tener también en lo que es el jardín botánico, donde se empieza a recolectar las principales especies endémicas, plantas tradicionales y demás típicas del municipio y de la región, para dar a conocer a sus habitantes, así como a sus visitantes, los usos de cada una de las plantas, así como divulgar toda la variedad que se tiene de especies aquí en el municipio. Va a contar un área, como la ahorita de senderos, los senderos van a estar acondicionados para la práctica de ciclismo de montaña, que son las actividades que se practican con mayor número de seguidores aquí en nuestro municipio. También, también, este mismo sendero va a ser como parte del circuito para caminata o bien para correr. También, se va a contar con un área de estacionamientos, un pequeño espacio donde se va a tener un punto de venta de artesanías específicas de la región, elaboradas por los dientes de nuestra humanidad de nuestro municipio. Y, bueno, el objetivo que mencionaba anteriormente, pues, es darle, prestar servicios a los turistas, dándoles a conocer las de las mismas ciudades que tenemos, la gastronomía típica de aquí, así también con las actividades turísticas que se pueden realizar en el municipio. El municipio, ya que, bueno, el municipio ha sido punto referente para la práctica de deportes de turismo y aventura, como es, eh, la montaña, la caminata, se tiene, eh, como objetivo también poner una pared, de, inicialmente, una misma pared para practicar el rapel, eh, con roca, y, bueno, también un conjunto de tiroleses, con una longitud de un kilómetro aproximadamente, en todo lo que va a ser el parque. Es importante, pues, mencionar que este parque va a ser manejado a través del Comité de Turismo del Ejido de Huachocho, ya que, pues, esta copiada, se encuentra dentro de la, dentro del territorio Cidal del Ejido de Huachocho, entonces se forma un Comité de Cidal de Turismo, que va a ser el encargado de, de, de la administración y de un funcionamiento de este parque, eh, bajo un patrónazo que se va a formar, ellos, Texas, y Presidencia, los cuales, pues, vamos a estar pendientes a darle seguimiento, en todo lo que es, en las cuestiones y áreas que se requieran, y, bueno, ir de la mano manejando este, este atractivo, y dando mantenimiento, eh, parques son dos etapas, no nada más que una, la parque inicial son cuatro millones y medio, y una segunda etapa, donde, bueno, se tienen ahí, varios, varios planes todavía, para la segunda etapa, la idea es, pues, ir, eh, equipando poco a poco este parque, y, pues, darle la funcionalidad, y, que, que requiere, y así como los, y prestar los servicios, pues, que demanda la población, así como los turistas, ¿no? Y esta primera etapa, este, a cuándo está programada, que, esté terminada. Y esta etapa, eh, se, tiene proyectado, que termine, para mediados de año. Bueno, pues, aquí están ustedes, a la, directora del turismo, ¿no? Así es, entonces, este, su nombre es, Liliana Sierra. Liliana Sierra. Al licenciar, Liliana Sierra, y, pues, aquí están invitados, ya de antemano, para que vengan a contemplar, los días, los historiadores de aquí, del monedito de Boca, y forma, para hacer un lino, con diálogo.